Hola chicos, bueno, hoy os traigo una noticia que para mi la verdad es que ha sido bastante impactante bueno, la he estado leyendo en Informativos Telecinco, pero por internet y la verdad es que me he quedado un poquito alucinada, digamos la historia, bueno, la noticia trata sobre un chico y una chica que se casaron que tienen una niña en común y que los dos son personas brasileñas que fueron abandonados cuando eran pequeños por su familia, por sus madres y bueno, pues que se conocieron, compartían pues eso, una historia más o menos parecida y bueno, pues se enamoraron, se casaron y formaron una familia bueno, pues ahora se ve que al nacer su hija, pues al tiempo, cuando uno se encuentra preparado pues han estado investigando y buscando a sus madres y resulta que la chica se puso en contacto con un programa de radio el cual, pues por lo que ella sabía de su madre, que se llamaba María la madre de su pareja también se llamaba María y eso, pues se pusieron en contacto con el programa de radio y al final, pues consiguieron contactar con la madre y bueno, su sorpresa ha sido que cuando han contactado con la madre resulta que la madre es la madre de los dos o sea, resulta que son hermanos es impactante porque no sé, o sea tú cuando conoces a alguien y resulta que tienes una historia o sea, te une con esa persona una historia que habéis vivido pues parecida algo que has sentido y que esa persona pues te puede comprender el por qué lo has sentido todas esas cosas es algo que une mucho entonces, que luego resulte que no es que te una simplemente eso es que resulta que esa persona ha vivido la misma historia que tú porque es que resulta que es tu hermano esa persona con la que tú ya te has casado con la que tienes una hija con la que tienes una vida una familia un todo no sé tiene que ser un shock muy grande o sea ¿cómo asimilas eso? ¿cómo asimilas que 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 lo que tendría que ser un amor de hermanos es un amor de pareja porque tú no has conocido a esa persona como tu hermano entonces pues simplemente la has conocido has visto como era y te has enamorado y el amor es libre el amor es es así no sé eh te da que pensar te da que pensar que eso lo que lo que puede mover eh el enamorarte de alguien o sea estás tan enamorada ahora que le vas a decir oh no perdona ya no te quiero o sí que te quiero pero no te puedo querer porque eres mi hermano no porque para ti esa persona sigue siendo tu marido lo has conocido como eh Pepe y Pepe se convirtió en tu novio y tu novio se convirtió en tu marido y ya está no puedes decir es que Pepe es mi hermano no o sea no sé yo por lo menos lo veo así un poco más fríamente está claro porque ni tengo hermanos ni ni me ha pasado algo parecido está claro pero me pongo en la situación y y no sabría como como lo podría sobrellevar y más que que tienes ya una vida que tienes ya una hija no sé que te has acostumbrado a esa persona tiene que ser muy muy difícil y bueno por lo que he estado leyendo pues eh la chica se ve que estaba bastante nerviosa bastante eh llena de miedo por por si su marido eh al saber la historia pues decidía pues que pues eso pues que tenían que terminar la relación o que no podía ser o no sé no sabes tampoco como se lo va a tomar cada persona es distinta pero bueno se ve que no se ve que han podido superar el no sé el shock de de la noticia y bueno pues ahí están y no sé me ha dado me ha resultado raro y me ha dado así que pensar yo no tengo hermanos eh pero tengo pues mis primos tengo sobrinos tengo todas estas personas que para mi son super allegadas incluso bueno tengo una amiga que para mi es mi mejor amiga como si fuese una hermana y y siempre es verdad que con esas personas tan allegadas eh tienes un trato muy distinto que con otras personas es decir yo mi mejor amiga eh tiene su futuro marido que se casan el año que viene que yo conozco desde hace años y que por eh por mucho que sea un chico agradable guapo simpático eh buena persona o sea es una persona que dices bueno es que es maravilloso yo sé que si mi mi mejor amiga lo hubiese dejado en algún momento o él a mi mejor amiga nunca me hubiese fijado en él o sea yo conforme conforme él entró digamos en la familia eh fue mira este es mi novio y tu cabeza hace clean solo puedes verlo como un hermano como el novio o marido de tu amiga y es como mirada de hermano eh pensamientos de hermano es maravilloso pero es como un hermano jamás en la vida podría mirarlo como un hombre como como algo que me pudiese atraer aunque tú aunque tenga cosas que atraigan o sea aunque sea pues eso buena persona guapo simpático lo que tú quieras sería imposible yo lo tengo clarísimo y bueno creo que eso es lo que hacen las buenas hermanas entonces yo no tengo hermanas pero la considero a ella una hermana y y bueno y sé que que en cuestiones así de hermanos pero claro tienes que haber tenido relación de hermanos estas dos personas no han tenido relación de hermanos y es normal que para ellos sean pues dos personas que se han conocido que se han enamorado y que están juntos y bueno espero que se si alguno de vosotros quiere contarme alguna historia así que conozcáis que sepáis que os hayan contado o que os haya parecido así tan no sé tan rara tan inexplicable digamos pues acordaos que aquí abajo tenéis los comentarios podéis comentar todo lo que queráis que tenéis un botón que es para suscribirse que ponen suscribirse que veo que hay gente que lo ha usado que si os ha gustado el vídeo le deis al like que si no os ha gustado el vídeo a los leones no pasa nada nadie se enfada y que sigáis viendo lo que sigáis compartiendo los vídeos que sigáis dándole a favoritos que estoy súper encantada con vosotros y de verdad que muchísimas gracias por todo y un besazo gigantísimo hasta luego chau chau con vosotros